¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Aló! ¡Buenas noches! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh! 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 ¡ Para hablar de eso tenemos en línea y nos es muy grato saludar al secretario de la Universidad de Carabobo, el amigo profesor Pablo Aure. Pablo, gustó saludarte. Aquí está mi compañera Carla Angola. Te habla Carlos Acosta. Bienvenido al programa. Hola, ¿cómo están? Carla, ¿cómo está? Carla. Bienvenido. Gracias. Sí, de verdad, lo que hoy vivió la Universidad de Carabobo es algo inédito. Primera vez en la historia de los 125 años de la universidad que más de 100 guardias nacionales ingresaron a la Facultad de Ingeniería disparando, sometieron a los vigilantes, inclusive los pusieron contra el piso, los pusieron con las manos en la espalda y empezaron a disparar. Tenemos en este momento que estamos hablando más de 15 estudiantes heridos, entre perdigones y balas. A Dios gracias, no tenemos a ninguno herido de gravedad. En este momento me salí para atenderlos. Estamos celebrando un consejo universitario extraordinario, porque lo que vivió la universidad es algo gravísimo y no se va a quedar así. Si pretenden silenciarnos, están muy equivocados. Los universitarios sabemos crecernos en las dificultades. Ahorita mismo recibimos a un grupo numeroso de estudiantes que exigen que no se paralicen las actividades, que sigamos y continuemos. Bueno, eso lo vamos a deliberar ahorita precisamente por la responsabilidad que tenemos como autoridad ante el peligro que puede representar no tener una seguridad y donde tenemos unos órganos de seguridad del Estado que lo que protegen son a los delincuentes y no a los que protestan de acuerdo a la Constitución. ¿Qué estaban protestando, Carla y Carlos? Lo que estaban protestando es precisamente que aquí hay dictadura. Aquí se estaba protestando que se había roto el hilo constitucional. Lo que se estaba protestando era exigiendo la destitución inmediata de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Lo que estaban protestando es diciéndoles fuera Maduro. Un nuevo régimen, un nuevo sistema donde exista plena libertad, donde exista plena independencia de los poderes. Donde se garantiza la autonomía, no solamente de los poderes, sino la autonomía universitaria y qué hizo hoy la Guardia Nacional, la Policía Bolivariana y la Policía del Estado. Precisamente pisotear una vez más el recinto universitario y mancillar esa Constitución Nacional que ellos tanto se ufanan, decir, que defienden. Falso de toda falsedad. No defienden la Constitución. Defienden, son unos intereses. Quizás defienden, ahora te digo, como el ciudadano, no solamente el secretario general de la institución, sino como el ciudadano que siente y padece la inclemencia de este régimen. Ellos están defendiendo el botín. Ellos están defendiendo lo que el pueblo está exigiendo que se vayan. Ellos están defendiendo con las uñas, con lo único que le queda, que son las milicias, que son los cañones de un grupete de militares. Están defendiendo la guarida para no salir de Miraflores. Pero se equivocan si creen que van a silenciar a la universidad. Ahora es cuando tenemos universidad para rato y no solamente en las aulas de clases, sino fuera de la institución, en las calles, en las veredas, en las urbanizaciones, en las barriadas. Porque mi mensaje es no callarnos. El deber de cualquier universitario es alertar de las violaciones constitucionales. El deber de cualquier universitario es precisamente exigir democracia que en este momento no hay. Pablo, quería tu impresión sobre lo que dijo el gobernador Francisco Ameliach. Porque podría tener varias interpretaciones. El gobernador dijo que iba a sancionar a quienes violaron la autonomía universitaria. Él sí dijo, bueno, quizás los estudiantes fueron agresivos desde algún momento, pero insistió, nada justifica que si se violó la seguridad y la autonomía del recinto universitario, eso siga siendo una ilegalidad. Entonces, te planteo lo siguiente, ¿esto es un momento, un minuto de sensatez de Francisco Ameliach o es parte de lo que algunos creen con esperanza es el quiebre dentro del oficialismo? ¿Cómo lo interpretan ustedes lo que él dijo? Bueno, no lo sabía, no lo sabía porque estamos en este momento del consejo, atendí esta llamada, pero si eso lo dijo Francisco Ameliach, bueno, bienvenido a ese tweet y que ejerza sus funciones como gobernador y destituya, pero ya, al comandante de seguridad o al director o al secretario de la seguridad del estado, que es Alcántara. Perdón, Pablo, te voy a leer los tweets, porque fueron tweets que publicó Francisco Ameliach. Uno dice, he solicitado al inspector general de la Guardia Nacional Bolivariana se inicie una investigación sobre la presunta violación del recinto universitario. Y el otro dice, de comprobarse la violación del recinto universitario exijo medidas severas contra los responsables. Pese a las agresiones de presuntos estudiantes, las fuerzas del orden público no pueden ingresar a la universidad sin la anuencia de sus autoridades. ¿Qué piensan sobre eso? Quiero decir algo, Carlos, para los que no lo conocen. El gobernador Ameliach es alumno de la Facultad de Ciencias de la Educación. Él está haciendo una maestría o una especialidad, no sé, un cobrado, en historia, ¿ok? Él debe saber muy bien lo que es el recinto universitario, es algo sagrado. Entonces, bueno, no sé si fue un minuto o diez minutos de sensatez, pero eso es lo que corresponde hacer. Si eso lo dijo, bueno, entonces exactamente lo que dijo la fiscal general. ¿Por qué vamos a criticarlo? Que critican a la fiscal porque vieron que hubo una ruptura de hilo constitucional. Bueno, si eso lo dijo, bueno, que aplique las medidas disciplinarias. Que comience, que comience con el comandante o el secretario de Seguridad que se llama Carlos Alcántara. Porque la rectora, nuestra rectora, lo llamó precisamente para pedirle protección a quienes estaban protestando. Y él dijo que eso era mentira y no estaba ocurriendo absolutamente nada. Bueno, no era nada, más de 15 alumnos, bueno, heridos. Ya están llegando aquí ahorita el rectorado algunos de los detenidos porque también hubo detenidos. Ahora, Pablo, rápidamente decías al inicio cuando contabilizabas a los heridos que habían unos cuantos con perdigones, pero también hubo heridos de balas, es decir, estaba la fuerza pública utilizando balas para controlar o repeler una manifestación de estudiantes. Por supuesto, con orificios de entrada y salida. Hubo uno con fracturas en el tobillo, con entrada y salida de una bala. Hubo varios con perdigones en las espaldas, pero perdigones no son chiquititos, sino había uno con hematomas grandes. Otro con una herida, gracias a Dios fue una, como raza, ¿no? Uno en la cabeza, lo ha podido matar, fue de una bala, tres heridos de bala, de bala. No, 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 lo dicen los médicos y los especialistas en el asunto ese. Uno en una mano tiene entrada y salida de una bala, un perdigón no hace eso. Bueno, y los perdigones también y los golpes que recibieron algunos. Uno de los presos, ahorita está llegando aquí el rectorado, me está diciendo que lo golpearon y todas estas cosas. Pablo, ¿tú podrías, nos permitirías conversar con él para que nos cuente exactamente qué ocurrió? ¿Lo tienes al lado? Bueno, voy a caminar un poquito por allá, porque me salí del consejo universitario, él estaba allí en el burlú, pero ahora lo poco elegante de la expresión. No, tranquilo. Pero de la realidad sí, con la cantidad de personas que están acá. Ya. Voy a ir hasta... Sí, Pablo, ahora... No, 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 no importa, es que nos informan de último momento que Roberto Enríquez acaba de ingresar a la casa del embajador de Chile y ha sido recibido por la República Chilena como huésped. Hasta ahora se cree que puede pedir asilo, pero hasta ahora como huésped del embajador de Chile en Caracas. Pues seguimos con Pablo Aure. Sí, Pablo, no sé, ya si está cerca del joven detenido. No, ya lo tengo aquí, lo tengo aquí, yo no tengo cegas. Por favor. Te lo pongo, ¿ok? Gracias, Pablo, pero no te vayas muy lejos. Mira la rectora que nos perdone que le interrumpimos el... Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas noches. ¿Cuál es tu nombre? Jonathan Ortega. Jonathan, cuéntanos qué fue lo que pasó, tu visión de lo que ocurrió el día de hoy, en qué momento y cómo fuiste detenido. Estaba esperando que pasara la protesta en la Facultad de Ingeniería, yo estudio Educación, bajamos hasta Ingeniería y no había paso en el arco. Nos metimos a la Facultad de Ingeniería a esperar que pasara la protesta por ahí, ¿no? El presidente estudiantil estaba en el bulevar y entraron los guardias y arremetieron contra nosotros, nos estaban disparando y todo, lanzaron perdigones, lagrimones y disparo. Me agarran a mí y me dieron con la escopeta la cabeza, me partieron la cabeza. Me montaron una moto y me sacaron hacia el puente de Bárbula. Me robaron la puente de Bárbula, me robaron el bolso, me robaron mi teléfono. Ahora, Jonathan... Salimos a puente de Bárbula. Jonathan, ¿quién hizo eso que tú estás diciendo? ¿Lograste ver si era un efectivo de la Guardia Nacional, de la Policía del Estado o un mal llamado colectivo que estaba por ahí cerca? La Guardia Nacional me partió la cabeza, la Policía de Carabobo, me robó la puerta de chequera, mi bolso y todo. Quería preguntarte, ¿te sueltan por qué? Porque otros no corren con esa misma suerte. Solo del día de ayer hay por lo menos 14 detenidos en el SEBIN. Alcalde, Pablo. Yo estaba tranquilo, yo soy estudiante, yo estaba en broma estudiantil, incluso. Pertenez a un movimiento estudiantil, líder de justicia 123. Ok. Estoy en el Boulevard de Ingeniería, esperando que pase la protesta. Arremeten contra nosotros. Violaron la autonomía universitaria. Los Guardias Nacionales entraron al precinto universitario y arremetieron contra nosotros. Todo, no le importó quién estaba en el problema, estudiantes, nada. Me agarran a mí. Y me... Quédate quieto. Me dijeron... Disculpen la expresión, me dijeron, maldito. Me botaron en la moto. Porque me dijeron que me iban a estirar, me estaban apuntando a la cara. Y todo, me montaron en la moto. Jonathan, ¿por qué te sueltan? Cuando me iban a atacar toda la fuente de Valula, el guardia me dijo, porque yo le estoy mostrando mi carnet, incluso. Yo soy estudiante, hermano, ¿qué pasa? Y me dijeron, cállate, maldito. Y me dieron con la escopeta en la cabeza. Jonathan, ¿por qué crees que te sueltan? Te preguntaba que, ¿por qué tú crees que corriste esa suerte si otros no la tienen y siguen detenidos? ¿Por qué a ti te liberan? Gracias al presidente del FCU, Iván Ocategui. Fue para la comandancia. Incluso nosotros nos agarramos un fragante de los hechos. Nosotros estamos tranquilos, estudiantes. Y él fue y... Bien, Jonathan, gracias por compartir tu testimonio. Como ya casi tenemos que despedir este bloque, por favor, colócanos nuevamente al profesor Aure para cerrar nuestra conversación con él. Y esperamos que te recuperes pronto. Y muchas gracias, Jonathan. Hasta luego. Gracias, gracias. Gracias, Jonathan. Pablo, ¿sigues ahí? Hasta luego. A ti, gracias, Jonathan. Pablo, ¿estás con nosotros? Seguro está en la misma diligencia de ubicarla. Sí, porque además salieron de un consejo universitario donde están tomando la decisión de si mañana se reincorporan los estudiantes al horario regular de clase. Obviamente, y no es que Carlos Acosta lo está inventando o la está propiciando. Obviamente, si hay o no hay. Las actividades universitarias van a protestar porque fue violada la autonomía universitaria y porque fueron agredidos unos estudiantes y tienen todo el derecho de hacerlo. Entonces, ¿está Pablo o no? Se cayó. Se cayó la llamada. Bueno, un gran abrazo a Pablo Aure. Entonces, ¿sabes que en una oportunidad estábamos entrevistando a Pablo Aure cuando teníamos la televisora solo por internet? Y en lo que empezó a decir cosas, un poquito subido de tono, ¡clac! le cortaron la luz. Ah, bueno, así pasa. Lo estaban monitoreando. Vamos a la pausa. Ya volvemos. Buenas noches.